Hola, yo soy Cristo el Droguet, tengo 17 años Nací en Rancagua, pero me crié en el pueblo de Miranda Y crecí en la casa de mis abuelos Que es donde tengo mi origen y crianza Es una casa donde he vivido toda mi vida Aunque haya cambiado la estructura después de un terremoto Sigue siendo lo mismo Y tengo demasiado recuerdo en esta casa Mis papás se conocieron desde la niñez Siendo mayor mi mamá 7 años que mi papá Y se casaron cuando mi papá tenía 24 y mi mamá 31 Nació mi hermana mayor, después vengo yo Después vienen 4 hijos más, somos 6 hermanos ¿Qué recuerdos te provoca esta casa? Esta casa, hay recuerdos bonitos, también hay recuerdos tristes Los bonitos son que aquí crecimos, nos hicimos grandes Nacieron mis hijos Y lo triste es haber perdido aquí a mi abuelo Y a mi papá, después a mi mamá ¿Te gusta vivir acá en Los Mirandos? Sí No No me encuentro dejando este pueblo Ya que es Es Donde he pasado la mayor parte de mi vida ¿Qué cambiarías de este lugar? Hacer mi casa nueva ¿Qué extrañas de los que ya no están? Extraño Extraño a mis padres Porque Cuando Hay etapas que es triste llegar a la casa y no estar con ellos ¿Qué época te marcó más a ti? La muerte de mi mamá ¿Qué significan para ti tus hijos? Es una etapa bonita saber que hay alguien que nace de ti Y formarlo como persona Aunque a veces se reniegue de la educación que uno le está dando Pero Es Lo que uno Le enseñaron Y uno lo quiere proyectar en los hijos Estoy grabando este día Y un recession Y un Amazon bistraco Y un Un Y un Y un Un Bueno, la cocina para mi familia Marca mucho Ya que siempre que cuando Se juntaban muchas personas O sea, diciéndolo bien Muchos familiares Se hacía demasiada comida Me acuerdo que son Eran muchas ensaladas Yo con mis primos siempre nos sentaban En una mesa más pequeña Donde comían los niños Donde comían los adultos O ahora los cumpleaños Que se ponía una tetera gigante Bueno, aún se ponen O también Cuando se hacían humitas Se hacían pastel de choclo Tengo ese recuerdo Bueno, hoy en día no se hace mucho Ya que por lo del coronavirus Pero uno sigue haciendo cosas Como cocinando Pasteles Pais O lo que a uno se le ocurra O lo que a uno se le ocurra ¿Cómo se le ocurra? ¿Cómo se le ocurra? ¿Cómo se le ocurra? ¿Cómo se la ocurra? Gracias. Gracias.